¡Dámonos, buenas noches! Ania 97 ¡Llegó la bestia! República Sondera TV ¡Panía, panía, 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 panía Y el famoso ¡Sí, que le quepa! ¡Sí, que le quepa! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Langa, langa, langa! ¡Y llega el sol! ¡Panía 97! ¡Panía 97! ¡Abandonado! ¡Sanagostecito Tascos! ¡Siempre, siempre, siempre! ¡Panía 97! ¡Llega para arriba, roja! ¡A mí te cae! ¡La preciosa Sá! ¡La bella Brigadil! ¡Panía 97! ¡Panía 97! ¡Siempre, siempre, malverde! ¡La mala Lomas! ¡El famoso Big Love! ¡Y sus muchos signos príncipes! ¡Aida en el cielo! ¡Siempre, siempre, malverde! ¡Producción es el mejor! ¡Panía 97! ¡Panía 97! Impresionante 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 Compresionante Para chicos de Tresonaca La Nina Jessy Me quedan los modelos La bichita bruta del sabor El pegrano está en la luz del salvador Producción SMF Vamos a la Nina Bichet Echemos más la producción Estillo Producción Estepol Por aquí te bailan las camaras Impresionante Omar Rodas Para para chicos de Tresonaca La preciosa Saks Amigadín Checo Papi Cholo siempre más verde El Loma El famoso mito El amor y obisito El aprecio mayor del cielo siempre más verde Mi serrano se va Aquí está 97 Que comemos mis Pa' que no bailes de chale El igual que existen a tus pueblas Para bailar la nita Para la nita Para la nita y chale Ya basta La chipota Mi chiquita Mata Producción El Paz Un parque El Paz 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 La mala que nunca muere, los malditos payasos Santa Rosa, para el Chino Grave de Ville, sus danos, para el Chucky Nacho, el Anís y el Pitti, allá en el cielo, como siempre con la mora, para mi compadre Javi, con amor Marillones, para mi mejor amiga, tranqui, son pequeñas quizás, con la banda de Yolanda, Comprano los chulos de rato, a la diva de divas, mi hermosa Tania, gallecoso Lidero TV, Javi TV, las cámaras, sonido mamá, para mi hermosa Tania, para esta noche, el güerito, solito, solito, para los invitados, y la vida meche, el pañuelo y lavo, y se pegó la puerta, Para el Chucky Nacho, a la fiesta de mi patrón, y todo su club, pare de sufrir, impresionante, no caminar, para el Chucky Nacho, el Chucky Nacho, el famoso Pico Sanochocito, y el príncipe allá en el cielo, producción es el pepón, Baila, 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 bail ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!